Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo, como siempre les digo que está en el título, pues hoy día les traigo una reseña de estas pestañas postizas, así que bueno, vamos a empezar. Y esta es la A01 y está bellísima, esta es como que hacia afuera, está un poquito más larga que hacia adentro, así que como que te hace ese efecto gato y está bellísimo, bellísimo. Y bueno, este es el A02 y me gusta mucho porque los pelitos están así como que rectos hacia arriba y no como los otros que están como que un poquito mix, algo así, todos están así, más seguros. Y pues está bonito, me gusta mucho esto también, les recomiendo este A02 también. Y bueno, este es el A05, están larguísimas, sí que están larguísimas y su forma es como que enredadas, no enredadas pero están como que de un lado a otro lado y así así. Y la verdad que están muy bonitas como pueden ver, están muy bonitas, pero sí un poquito me fastidia que por ser tan largas como que las siento aquí, topando aquí y eso creo que como que es algo raro porque en las que yo tengo, las pestañas que yo compro acá en Japón pues no son tan largas como estas. Y esta creo que es la más larga de las que he comprado, creo que es cuestión de adaptarse a esta. La verdad que solo se siente un poquito, no pica, no duele y están muy bonitas como pueden ver. Y bueno, esta es la A07 y creo que esta, esto, el largo de los pelitos es a lo normal que estamos acostumbradas. Al menos a las que yo estoy acostumbrada, el largo es casi lo mismo que vende aquí en Japón y creo que en sus países también. Así que no es tan larga, pero sí, como que sus pelitos es igual a las otras, obviamente que sí que son, no son tan duros sus pelitos y pues sí, está bonito. Y bueno, aquí terminamos este video, muchas gracias por verme y no te olvides suscribirte a mi canal, sí, sí, sí. Y también dejarme comentarios porque me encanta ver los comentarios. Así que bueno, matené, bye bye, chao chao.